Hola amigos y amigas, bienvenidos a este video. El día de hoy aprenderemos acerca de las TICs y la importancia de estas en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas. Mi nombre es Cristian Cano y el día de hoy los voy a estar acompañando en el recorrido para que aprendamos acerca de este tema que está impactando a todas nuestras comunidades. ¡Acompáñenme! Lo primero que aprenderemos es que las TICs son todas las herramientas, soportes, canales que procesan y almacenan la información. Se pueden clasificar según sus características en tres, las redes que son telefonía fija, móvil, banda ancha, entre otras. Además también están las terminales que son los navegadores de internet, las consolas de videojuego, los televisores. Y por último se pueden clasificar también según los servicios que son correo electrónico, música, audio, video, entre otros aspectos. Conocer esto es importante dado que actualmente en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de las instituciones educativas hablar de redes sociales, hablar de Whatsapp, hablar de Facebook, de Twitter es algo supremamente común dado que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas son los que están actualmente involucrados con estos conceptos y los docentes acompañan ese proceso. Pero entonces ¿cómo vincular estos procesos de enseñanza aprendizaje a lo que actualmente a los chicos les gusta? ¿Cómo vincular las tecnologías de la información y la comunicación dentro de nuestras aulas? ¿Cómo captar la atención de los jóvenes? ¿Cómo llamar la atención de las familias? E involucrarlos en el proceso de aprendizaje e enseñanza a través de lo que a ellos les gusta. Estas son las estrategias. Aquí es a lo que apuntamos. Para nuestra institución educativa y cultural, Jesús Amigo, les voy a contar la experiencia y es un proceso de transmedia en el cual se crean universos narrativos a través de las áreas de español, de lenguaje, de inglés y de ciencias sociales todo con el fin de mediar en los conocimientos y articularlos a la creación de contenido. Todos nuestros jóvenes sueñan algún día con ser influencers, todos nuestros jóvenes necesitan o tienen la necesidad de tener vistas, tener visualizaciones en todos sus canales y ahí nosotros apuntamos a enseñar la convivencia y aprender conceptos, a desarrollar competencias a través de la mediación tecnológica, creando universos narrativos donde ellos mismos creen sus contenidos, donde se pueda crear una atmósfera en la cual ellos se sientan cómodos porque no la construyó solamente el docente sino que hubo una construcción colectiva a través de los medios tecnológicos. A partir del año 2020 se vinculan las estrategias didácticas a través de la tecnología y empezamos a hablar, a cambiar nuestro lenguaje porque ya hablamos de Zoom hablamos de videollamadas y hacemos realidad eso que hace algunos años atrás habíamos olvidado o que no sabíamos, mejor dicho, porque no teníamos acercamiento y teníamos un vínculo estrecho con este tipo de posibilidades. Hoy es una realidad, hoy podemos enseñar a través de un computador, hoy podemos enseñar a través de una tabla. Anteriormente nuestros maestros tenían que ir a las bibliotecas a consultar, tenían que escuchar horas y horas de audios en cassettes, tenían que guardar su información en skates. Hoy tenemos cientos, cantidades, miles de libros, miles de audios. Tenemos acceso a toda la información en la palma de nuestra mano a través de nuestro dispositivo móvil. Descargar toda esa información y que el estudiante sepa cómo canalizarla, no satanizarla sino orientarlo para que ese proceso de aprendizaje y enseñanza se ve de manera armónica, logrará siempre en el estudiante desarrollar esas competencias. Y no solamente el estudiante, los docentes también están llamados a desarrollar esa pedagogía, a actualizarse de manera digital, a investigar sobre todos los procesos tecnológicos que les van a garantizar o que les van a llevar a hacer sus clases más amenas para los estudiantes. Y no es hacer un circo, no es descargarle toda la tecnología, es simplemente hacer una mediación y una transversalización para que los conocimientos se puedan dar de manera óptima, respetuosa y de manera cercana con el vínculo que tienen los estudiantes y que nosotros los profesores no seamos abiertos a ellos. Que los vinculemos a sus gustos, que nos vinculemos a sus necesidades, que nos vinculemos a sus intereses y construyamos aprendizajes aportando cada uno ese granito, ese granito de la tablet, ese granito del celular, ese granito de las tecnologías que nos van a llevar a potenciar esos conocimientos. Muchísimas gracias por escuchar este audio, por ver este video, porque con esta información podemos alcanzar las metas que nosotros nos proponemos desde nuestro currículo en cada una de nuestras instituciones educativas. Podemos potenciar y acercar instituciones e instituciones con el fin de que se vinculen y se transversalicen conocimientos. La educación es un proceso global al cual todos apuntamos y apuntamos siempre de la mejor manera, hacer la tarea bien hecha. Y hoy la tarea es enseñar a través de los diferentes medios tecnológicos. Muchísimas gracias, les recuerdo, mi nombre es Cristian Cano y el día de hoy los estoy acompañando en el proceso de las TICS como metodología de enseñanza-aprendizaje de los niños y las niñas y los jóvenes de nuestro experimento. ¡Gracias!